...subieron fotos a la red donde el cambio... ¿De qué creen color trae el cabello? ¿De qué color? ¿De qué color te gustaría? ¡Negro! ¡Ahí dice negro! ¡Estañona! ¡Eh! ¡Piño, ¿no? ¡No! Ahí está ya, estamos viendo las fotos, se lo pintó de rojo. ¡Ah, no manches! Ya no es la chica dorada, ahora es la chica de rojo. ¿Sabes qué te voy a decir una cosa ahí, Norbert? Está pasando algo muy chistoso ahí. Se ve muy guapa, ¿no? Sí, se ve guapa. Te voy a decir una cosa, siempre han traído pique entre Thalía y Paulina, y ahora que Thalía se volvió rubia... Castaña, ¿no? Ahora... Bueno, más castañana, ¿no? No, es como más rubiesona. ¿Rubia, rubia? Castaña es el que traía Thalía, y ahora se volvió rubia. Y ahora Paulina Rubio le cambia a pelirroja, que se ve guapísima. Pero no es pelirroja natural, eh. Bueno, no estamos diciendo que es natural. Chelo el chelero, o sea, no entiendes tú los términos. Luego se veía... Sí, nada más se veía una chaineadita. Oye, pero tampoco es roja natural, Paulina, porque yo me acuerdo que saben que mi chica de niña le pintaban el cabello. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En serio le pintaban el cabello? Sí, sí. ¿A poco por el libro llegaste a ver con el tinte y todo el rollo? ¿Le pintaban el cabello, no? Te lo prometo. ¿Sí? ¿Por qué se lo pintas de blanco ahí? ¿Me estás diciendo? ¿Vivía? ¿Vivía esta peluca de Hugo Sánchez? ¡Eh, vieja! ¡Sácalo, hermano! ¿Qué me dices el peluca de Hugo Sánchez? ¿Qué bueno que no tomaron esta escena? ¿Sabes qué dice la gente, el público? ¿Quién le... Si les gusta Paulina Rubio ya de esta forma. Yo digo que sea mejor. Ya es un cambio de muchos años, ¿no? Sí, ya le hace falta. Ya cuarenta y tantos años de rubia. Oye, Adriánita Sánchez es una de las primeras que sale en su defensa, ¿no? Oye, pero bueno, vamos a un corte comercial, ¿qué les parece? ¿Por qué?